Hola Ven, puto Marcelo, hijoputa, ven, ayúdame Que verga ¿Qué estás diciendo, hijoputa? Ven Ayúdame, perro Agárrame la manita, hijo de perra, ven Eso, hijoputa, muévelo, muévelo ¿Y si voy pa' allá qué hay? Es mi pregunta Ah, pues bueno Lo maté, güey, maté Lo maté a delantero, ven No mames, la puta escuela, bro Vamos a estudiar ¡Marcelo! No te quedes ahí, pendejo Marcelo, ven, ven Se está quemando esta madre, men Ojo, tan calientito Marcelo, ven, hijo de puta, ven, ayúdame ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Marcelina! Ven, Marcelo, mira Sáltale, güey Sáltale, güey ¡Ay! ¡Marcelo! ¡Ay, hijo de marcelo! ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok, estás bien, estás bien ¿Qué suena, güey? ¿Qué suena, güey? ¿Qué vergas es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Pero por qué está ahí esa madre, men? ¡Ay, hijo de... ¡Mames! ¡Ay, Marcelo! ¡Hijo puta, men! ¡Pinche morrillo, men! ¡No, men! ¡Míralo! ¡Ahí andaba el perro, men! ¡Aquí nos van a agarrar, Marcelo! ¡Al tiro! ¡Míralo! ¡Esta, güey! ¡Esta es la que se mueve! ¡Ay! ¡Joder! ¡Su puta madre, men! ¡No, no, no! ¿Qué es este, perro? ¡Sáltale, Marcelo! ¿Por qué no pasas, güey? ¡Vámonos, Marcelo! Eh, güey, ya lo gozo, no, men... ¡Son unos morrillos, bro! ¡No, mames! ¡Se van a llevar a Marcelo! ¿Qué les pasa en las cabezas? ¿Qué les pasa en la cabeza? ¡No, güey, güey, güey! ¡No tienen cabeza, men! ¡No, mames, Marcelo! ¡Güey, se llevaron a Marcelo! ¡Hijos de puta! ¡Pinches perros morrillos! ¡Aquí está me voy a ganar, men! ¡Aquí está me voy a ganar, men! ¡Hola, hombre! ¡Ahí está el pinche chamuco, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ahí tiene a los niños! ¡Ahí tiene a los putos niños, güey! ¡Íralos! ¡Cállate, hijo de tu puta madre! ¡No estás viendo nada! ¡Cállate, pinche perro! ¡No me estás viendo, güey! ¡Ahí ha hecho un puto madre! ¡Vámonos! ¡Ay, Marcelo! ¡Ah! ¡No, güey! ¡Ah! 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 ¡No estás viendo nada! ¡Pero ahora tengo que correr hacia esa puerta, men! ¡Voltea así! ¡Voltea así! ¡Ándele! ¡Voltea así! ¡Ya no está viendo nada! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me tolé, güey! Sácatela chingada, no mames, no me vieron, güey No me vieron, güey, qué pasó, güey, güey, güey Ahí está la llave, güey Delantero suele, güey, suele, suele, no mames ¡Ay! ¡A la verga, Marcelo! ¡A la verga! ¡Puta la llave, mames! ¡Agárrala! ¡Pura putis domingo! ¡Uuuu! ¡Súbe! ¡Métete! ¡Escuérdate! No me ve, no me ve Se cayó solo, se cayó ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué miedo, güey! ¡No, mames! Pinche chamoco, güey, está bien poseída la verga Ahí sea la verga, órale No mames, si me encierra, no mames, me encierra Ah, pues bueno, se abrió la puertecita ¡Hola! ¡No mames, Marcelo! ¡No, no te asomes! ¡Ah! ¡Corre la larga! ¡Ah! Siento y están escandalos Júrale pinche Marcelo! Que se comience! Marcelo! ¿Dónde estas Marcelo ya te porque... Lo es inmediato Achele a tu margo ¡Ay! ¡Pi, pi, pi! ¡Ja! ¡Estás pendejo! ¡Estás pendejo! ¡Estás pendejo! ¡Ay, no! ¡Déjame! ¡No es cierto, güey! La hitbox está bien hecha a mirar. ¡No, no, no, mames! Ni siquiera me agarraba al puto, men. ¡Órale a la chingadalla! ¡Gurra! ¡El moto y después pregunto, Marcelo! ¡No, mames! Aquí me va a salir el chamuco, men. Ya, yo sé lo que te digo. Aquí me va a salir el chichabuco. Aquí se va a empezar a manifestar, güey. Aquí se va a empezar a manifestar, güey. ¡Ay! ¡No, mames! ¡Hola! ¡No, mames, Marcelo! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Yo sabía! ¡Corre! ¡No, perutero! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Qué falso! ¡Ay, Dios! ¡No mames, Marcelo! ¡No mames, Marcelo! ¡Todo por salvarte! ¡No, sí! ¡Fa! ¡No! ¡Está bien pinche retorcida, men! ¡Los niños, bro! ¡Hola! ¿Qué le pasó, güey? Lo atornillaron, güey, la pieza esa, men Es que el ojo debe significar para ver... ¡Aaah, men! ¡Yo creo que ya sé, bro! ¡Yo creo que ya sé, bro! ¡Yo creo que ya sé, bro! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Hala verga, Marcelo! ¡Estás enfermo! ¡Fa! ¡Bah, ba, 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 ba! ¡Pues de puto, men! ¡Ese mamón ya! ¡No sé lo que está pasando, bro! ¡No mames! ¡Te estoy viendo! ¡Órale, pinche profesora, puta! ¡Chingas a tu madre! ¿Cómo pagué? ¡No, mira, pinche perra! ¡Ay, cabrón! ¡Voteó la cabeza como un pinche buh, güey! ¡No mames! ¡Qué puto terror, bro! ¡Qué puto terror, bro! Si está bueno, pues... Pues lo dices, a ver... A ver, acóchele. Y se va a armar la pinche masacre. ¿Dónde está Marcelo? ¡Uy, joder! ¡Cómo le golpeo! ¡Cómo le golpeo! ¡Cómo le golpeo! ¡Cómo le golpeo! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Ahora sí! ¡Chingas a tu puta madre, pinche perra! ¡Chingas a tu puta madre, pinche perra! ¡Pinche perra! ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas cuando me golpeabas en la escuela, pinche puto? ¡Motor y después pregunto, perra! ¡Ay! ¡Y chingas a tu madre, güey! ¡Hay más, hijos de puta! ¡Hay más, hijos de puta! ¡Que se dejen venir, pinches perros! ¡Ahora sí! Pero sí, güey, pero sí, la neta, sí, parece, parece, parece un anime H. Al final, momo y momo y momo... ¡Mira, güey, el Marcelo, güey! ¡Ahora sí! ¡Devuélvanme a Marcelo, hijos de puta! ¡Devuélvanme a Marcelo, hijos de puta! ¡Muéveme el culo aquí, puto! ¡Muéveme el culo aquí, puto! ¡Chingas a tu madre! ¡Marcelo! ¡No, no! ¡Agárralo! ¡Marcelo! ¡Te voy a sacar de mí, Marcelo! ¡Al tiro, Marcelo! ¡Ay, Marcelo! ¡Mate a Marcelo, güey! ¡No, se está levantando! ¡Perdón, Marcelo, perdón! ¡Perdón, te lo juro! ¿Quieres que te la mame? ¿Te la mamo? ¡Vámonos, Marcelo! ¡Vámonos, Marcelo! ¡Vámonos, Marcelo! ¡No mames, al chile, pinche! ¡No mames, güey! ¡Pinche, pinche delantero, güey! ¡Está bien mamado, güey! ¡No mames, para levantar un pinche piano, güey! ¡No mames, a mí me explota un puto huevo, güey! ¡Me explota un puto huevo, güey! Creo que tenía que pasar eso ¡Échale, échale, pinche Marcelo! ¡Échale, pinche Marcelo! ¡A la perca, a la perca! ¡Aaah! ¡Mamamo, palo, güey! ¿Cómo vamos a regresar? ¡No mames, Marcelo! ¡No mames! ¡Y tú me vas a esperar aquí, ¿no? ¡Mientras yo! ¡Mientras yo, cabrón! ¡Me pinches a... ¡Pinche Marcelo, pendejo, güey! ¡Avíntame bien, perro! ¡Avíntame bien, puta! ¡Puta! 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 Creo que eso no es un muñeco, güey ¡Güey, está sufriendo, güey! ¡Deja a mi compa, pinche morra puta, güey! ¡Aaah! ¡Me pulé, güey! ¡Me pulé! ¡Y explotó! ¡Mato y después pregunto, pinche perra! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Me toto a mi compa, güey! ¿Cómo va la chinoa de aquí? ¡Cabrón! ¡No te asomes, güey! ¿Qué hace el pendejo? ¡No te asomes, güey! ¡Quédese quieta, pinche puta! ¡Quédese quieta, pinche perra! ¡Usted no está viendo nada, pinche vieja puta! ¡Usted no está viendo nada, pinche vieja puta! ¡Rompele a la chingada, Marcelo! ¡Rompele a la chingada, Marcelo! ¡Aaah! ¡Ya viene la puta! ¡Córrele, vieja! ¡Córrele, vieja! ¡Córrele, vieja! ¡Córrele, vieja! ¡Ay, ay, no mames! ¡Qué puto a mi nieto, güey! ¡Ay, no mames! ¡Aaah! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Córrele, vieja! ¡Me quiere comer el pito, güey! ¡Ah! ¡Ay, no mames! ¡Qué puto! Wey, liso Vámonos Marcelo, ya Rúmbale a la chingada de aquí, wey Esto es hasta la verga, vámonos Marcelo ¿Estás bien, wey? ¿Estás bien, wey? ¿Estás bien, hermano? Ya lo vine de visita, wey Ya me voy, wey Tengo cosas que hacer, wey Vámonos a la chingada, Marcelo Vámonos a la chingada, Marcelo ¡Empújale, perro! ¡Levántame la verga, wey! ¡Qué vida! ¡Me mata! Wey, ¿cómo puede existir esta mierda aquí? ¿Voy a ser puto origen o qué pedo? ¡Pinche Leonardo de Crap! ¡Qué compuso este pinche videojuego! Tengo que ser siempre el mejor Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atoparlos, mi prueba es Entrenerlos y dejar ¿Por qué me hace con todo sí? ¡Romba la la! ¡No mames! ¿Tienes más agilidad, wey? ¿Le metiste en agilidad o qué pedo? ¡No me caes y me voy a evocar! Tengo que ser Es que no mames, es que Como que pinche delantero también de pedo Un puto mes y en un puto mes no me ha crecido Es que, wey, trato de recordar la canción de la venganza La canción de Nirvana La que sale en el pinche Por favor, pinche Marcelo Por favor, delantero Ah, cabrón Mamamos, Pablo, me quedé sin luz No, no, no Agárrala, wey Entonces, sí lo pienso jugar Sí pienso jugar Dark Souls De hecho, siempre he querido dar Jugar Dark Souls Nada más que nunca he podido Porque cuando salieron Pues estaban muy caros, wey Para comprarlos yo aquí en México Éramos pobres Todavía, todavía Todavía Pero ahora trabajo Yo tengo edad para trabajar, wey Para que me exploten como pinche esclavo mexicano Vámonos, Marcelo Vamos, rúmpale a la verga No, pendeces, pendejo Marcelo Agárrate, agárrate el cable, wey Agárrate el cable, wey Mamamos palo, wey Ayúdame a la verga, perro Ay, hijo de puta, wey Sí era lo que tenía que ser Sí era lo que tenía que ser Mira, creo que ya me adentré Además en la oscuridad Así que Yo lo iría dejando por aquí, men Ya llevamos una hora y media de directo Y no me gusta No me gusta hacer Tan largos los directos De este tipo de juegos Nos despedimos Espero que se hayan divertido Que les haya gustado Y pues nada, ya saben Apoyen el directo Y los videos Con un like Y hasta la próxima ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja!